Bueno, soy Héctor Martí del INTA San Pedro, trabajo en el cultivo de batata y estamos invitando a todos los productores y profesionales interesados en este cultivo a una jornada que vamos a hacer el día miércoles 30 a partir de las 8.30 horas. En ella vamos a poder ver la parcela de policruzamiento que es donde estamos ahora. También vamos a poder ver los ensayos de este año, los nuevos materiales. Vamos a tener la oportunidad de seleccionar plantas obtenidas por cruzamientos y también vamos a poder ver un nuevo clon que vamos a inscribir como nueva variedad en el campo. Así que están todos invitados el día miércoles 30 de marzo a las 8.30 horas y también vamos a poder degustar algunos de los nuevos clones, los más promisorios, para ver qué tal, si son ricos o no. Gracias.